Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Repentina muerte de es participante de la voz causa consternación, fue del equipo Cepeda. Se trata de Heiner Abel Borges Rangel, también conocido como Kiko Borges, quien ganó reconocimiento por su participación en el programa del 2016. El joven fue uno de los concursantes de la voz Teams, por lo que la noticia de su fallecimiento tiene sorprendidos a los colombianos, que recuerdan su paso por el show. De acuerdo con información entregada por diferentes medios de comunicación, el joven, que actualmente tenía 22 años, fue encontrado en su habitación en delicado estado de salud. Su familia lo trasladó de inmediato al hospital más cercano, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Su muerte es materia de investigación para las autoridades, pues por ahora siguen siendo desconocidas las causas de su muerte. La historia de Kiko en el diáleti musical se dio en 2016, cuando apenas tenía 16 años. Para su audición decidió interpretar Por amarte así, de Cristian Castro, y gracias a eso se robó el corazón de Andrés Cepeda, y obtuvo un cupo para estar en su equipo. Heiner no fue el ganador de este formato, pero lo cierto es que sí se llevó el cariño de cientos de televidentes, quienes no dudaron en apoyarlo durante su participación. Precisamente, ese afecto se ha sentido en sus redes sociales, en las cuales han aparecido mensajes llenos de amor tanto para él, como para sus seres queridos. Solo espero que el tiempo que estuviste en este mundo, haya sido muy feliz. Vuela alto, amigo. Sé feliz donde quiera que tu alma vaya, eres grande Heiner, te recordaremos con mucho cariño, y descansa en paz. Que Dios le dé mucha fortaleza a su familia. Siempre te recordaremos, son algunos comentarios que se han leído en su perfil de Instagram, en las últimas fotografías que publicó el pasado 30 de septiembre. Se fue muy joven. Paz en su tumba. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.